hola a todos humanos hoy vamos a abrir este pedazo de juego a ver qué tiene dentro porque no puede ser más grande y no puede pesar más gracias pacheco y hola chicos pues está con nosotros ya el league of legends versus que es un juego que he de decirlo que aquí pone que somos el 27.784 de 30.000 que no pasó ni una hora y ya hemos pasado la ola 2 y solo por no verlo pille los cinco primeros minutos yo llegué a la hora que llegué somos de la ola 1 de la primera edición no es la ola 1 pero el síb 2 o algo así como el segundo envío pero que es de la primera edición sí sí no pasa nada pero bueno en los chicos de río de league of legends han decidido hacer un vamos a quitar el esto para que ella no se refleje no te preocupes pieza muchos ya lo sabéis porque ya lo habéis tenido en casa habéis pasado por este momento de descajamiento y debes sí y nada pues que han dicho venga ya que estamos siendo conocidos por los esports vamos a empezar a ser conocidos en la toca tiene relieve tiene relieve es un juego para dos o cuatro jugadores de una o dos horas de duración también es tiene modo campaña y la caja pues como veis tiene mogollón de detalles por los lados una tirita ahora mismo ahí pues mira vamos a darles un poquito la vuelta ahí tiene ahí tiene una tirita en el lateral que se ve que bueno si yo ya lo voy sacando de igual para antes que pues lo primero que tenemos atención con gratulación sí bueno básicamente es que como un certificado del producto porque para que hay que poner una piedrita así pequeña de prueba de compras te pueden dar un diploma lista de cosas a hacer bueno sí bueno hay muchas cosas como bueno veis que esto viene pues aquí con todo esto bien preparado estéticamente está muy bien y aquí lo primero que encontramos en esta cajita lo abrimos y están las cuatro miniaturas pintadas de manera genial ya le puedes dar un poquito ya le puedes dar para que lo veis son cuatro miniaturas prepintadas que están bastante bien bastante bien pero pintadas y que tienen un montón de gracia una peana cuadrada grandecita ahí estoy viendo una de ellas de las cuatro que vienen los cuatro mech porque de ahí un poco el nombre mecha minio pues ahí están los mech vale esto vamos a dejar por aquí y mientras se me enseña eso ahora le enseñaremos más cosas voy a dejar esto por acá va este otro y luego lo ponemos a todo y luego tenemos varios niveles con un montón de cosas ya veis esto que está súper bonito con el relieve con todos eso está muy muy que si tuviéramos que dar una puntuación de luna al 10 pues yo creo que le daremos un 11 directamente a la calidad porque es brutal los dados que están así pintados con las diferentes runas y aquí tenemos también los de 6 y tenemos aquí estas fichas que son como joyas bases para colocar alguno de los monstruos de los enemigos y tenemos también unas como fichas de metal además de metal bueno como monedas que molan un montón pues aquí a lo mejor para que no le puedes pedir matrimonio a tu muchacha con esto va incómoda pero contenta pues mis figuras vienen con sus sitios para que las coloquen después pero está todo si está este juego está muy pensado está hecho con mucha cabeza de hecho cuando veáis un poquito ahora las miniaturas de minio que las vamos a ir sacando veréis que es la cuna está pensada para que todas las miniaturas se entren en todos los agujeros o sea está que tiene el mismo modelo pero bueno si tienes está no es sitio que son dos modelos diferentes esta la puedes poner así o puedes poner la otra de esta manera hay que ser un poquito menos torpe que yo pero pero vale así sea la cuna vale para para los dos que majos porque ahí no hemos estado rato eso porque debería haber visto mogollón de un boxing de la gente que se tira horas colocando horas colocándolos estos estos son los minios para enfrentarse que hay un montón tendrá su inteligencia artificial ahí está poniendo este a los cuatro héroes a los cuatro y ahora pondremos unos poquitos también de los malos para que los veáis vamos a los malos pues son los buenos depende con quién vayas si tenemos una segunda plancha me gusta la tapita con más minis más enemigos y con diferentes con otro diferente posado por decirlo estoy sujetando aquí el escudo si la si la espada en este minión por los cuantos minión miniones de minión hayan estado justito 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 entrado es justito un saludo a justito este donde esté y otros más por aquí toma que no sea por bichos y esto hay a porrón un montón de cosas aquí hay una caja si ya había visto aquí se ve un hacha vale y pone no abrir esto debe tener un malo enorme de la leche que sólo se jugará al final de que habrá que sacar en algún momento de la partida y que ya te dicen ellos y aquí tenemos los libros con las diferentes misiones de hecho es un papel por comisión y eso es un sobre y los sobres y también está puesto así para que lo coja si está todo todo pensado y los sobres como ves son top secret y el número de las operaciones y cada vez que quieras jugar una operación pues tienes que uno de estos de estos escenarios tienes que abrirlo y hacer pues los preparativos y las cosas que te indiquen tienen se nota que tienen algún tipo de cartas hacia el tacto o alguna ojilla que hay cartas por ejemplo pero aquí tienen aquí se nota que hay cositas y los 23 libretos que tenemos aquí uno más sencillito de cómo jugar o de pistas son amigos y aquí los dos libros que tenemos aquí es el tutorial de master mechanic y el si el a ver enséñanoslo aquí y aquí pues podemos ver la que sigo diciendo que la calidad es muy buena todo está en el perfecto inglés de cervantes vale el cervantes que cazaba ciervos el cervantes vale pues aquí vemos a ver la portada que la habíamos visto antes ajá vale entonces bueno ya como la vía de campo vamos las fases, las de los minions, las de los jugadores spawn, ah spawn, no sé si es un personaje sí, vale y este de aquí, portada, 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 también muy bonito así como si fuera una campeta y te encuentras pues con la información para jugar y no puedes pasar de aquí, no puedes seguir o hasta que destruirlo vale pero bueno, vamos a hacerlo rápido vale, eso es y aunque parece que ya no hay más hay más miniaturas yo creo que ese es el tutorial, el tutorial de hecho sí, este es el tutorial para empezar a jugar y luego ya te metes en las misiones de campaña entonces aquí hay más miniaturas y hay más cosas quitamos esto más cosas, es que esto pesa un millón de kilos madre de amoremos un reloj de arena super bonito que en vez de arena lleva oro si, oro, si alguien tiene problemas financieros puede vender este oro, seguro que se lo compra bien una mina, una mina de oro un mazo de cartas que ahora voy a meterle el diente para abrirlo vamos a ver como el diente cuando tengamos 80 años y no tengamos dientes yo también lo voy a poner aquí la mina de oro como cae vale, ya ha abierto las cartas, las cartas tienen el tacto este un poco bonito pero no molan tanto como las que me gustaba rastregarme por la cara pero son de... no, sí, son buenas son de mucha, mucho gramaje, mucha calidad de cartas, vale mucha pues aquí tenemos este reverso el tacto no es para rastreárselo por la cara sí, no es un tacto saber pero son de buena calidad sí, sí, no, son muy gordas casi parece cartón más que carta ya lo queréis si lo probáis cartón más que carta vale, con los diferentes dibujitos muy bonitos ellos y estos pues son los enemigos y cómo se comportan cómo mueven y cómo atacan pero seguro hemos estado oyendo no es un juego difícil pero... pero tiene su... pero está en inglés jajaja luego aquí tenemos los tableros de los diferentes personajes de los... de las... de cada figura voy a poner uno sí toma ya entonces aquí pues... y por detrás de mí pues aquí está el... aquí es donde programas... donde programas tus acciones de tu personaje sí, efectivamente y está también personalizado porque cada uno tiene sus propias frases sus propios... ah, vale... hijo, esto no se acaba nunca sí, sí, es que no para de abrir cosas a ver qué es eso para último voy a enseñar estas dos piezas esto que es un marcador como con una flecha de tal y esto pues... de... de lava mira, mira, mira el suelo... ¡el suelo es lava! ya y aquí pues un marcador no, esto no se... sí, son marcadores pero la verdad que lo dices no hemos visto troqueles no, no hay troqueles cierto y tienen... tienen reverso bonito además ¡ay! que la lama brilla espera... ¿dónde está? aquí... ¡uh! la lama brilla la pota esta también brilla el... el cieno el cieno y... muy bonitos ¡uh! qué bonito bueno, sí, ya hemos visto que brilla todo todo brilla, todo brilla y además es muy suave es un juego brillante hay discursos también para... ¿qué más queda? para colocar al minion por todos los lados a mí me da ya miedo abrir... abrir la... quitar esto a ver si hay algo debajo porque esto es como ya... madre mía ¡eh! ¡pues sí que hay algo! ¿sí? jajajaja no mucho, no mucho no mucho pero hay... ¡madre mía! ¡oh! eso es... eso no se puede abrir me parece es el final de la aventura es una cosa secreta pero no lo pone no lo pone no lo pone ah, bueno... será del bicho final igual sí, a lo mejor es el trago del bicho final a ver... mientras yo enfoco a Piru míralo tú si quieres, Chemi vale... aquí hay otro tipo de cartas que no habíamos visto esto es Peter Piru estoy mirando ahí a ver qué es ya por eso te digo y aquí pues diferentes historias ¿vale? no, no abrimos por si acaso por si acaso no queremos desvelar misterios creo que no, pero bueno por si acaso vale... diferentes cartas con diferentes movimientos y cosas y ahora pues lo que nos va a tocar luego es ver el vídeo para ver cómo se guarda todo sí, pero aún así la caja ya quitando esto está vacía ya ¿pesa? es verdad y eso no esto pesa joder... madre mía, todo pesa qué pesado todo es muy pesado bueno pues han hecho como veis un juego de calidad muy muy buena muy superior a un precio muy asequible por lo cual han aprovechado la caja perfectamente por lo cual entendemos que aquí con esto no van a ganar dinero y es más una promoción que otra cosa porque bueno, es que ganan dinero si venden millones de copias a lo mejor sí que lo hacen no, claro ellos han podido han podido hacer esto porque porque preveían una muy buena tirada supongo sí, en la primera hora ya se y lo han vendido nada sí seguramente seguramente saquen más y no sé si tendrán la misma calidad y pesaran lo mismo porque madre del amor hermoso por qué pesa todo esto bueno pues lo jugaremos mira no les ha entrado ni el hacha en la caja un melozo para allí para que tengas ganas de jugar hasta el final claro y puedas abrir la caja pues nada pues hasta aquí alguien se lo preparará ni a alguien le tocará guardarlo de momento porque hacemos poquito a poco bueno por el próximo año acabamos de de jugar cosas no me despisto cuando éramos pequeños que nos decían nuestras madres haz recoger y tú hazme recoger pues ahora recoger si no lo hiciste de pequeños toca ahora bueno eso yo le he dicho a Dios hace rato y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y Gracias por ver el video.